Este galardón supone un reconocimiento a todos estos años de trabajo, no solo a esta temporada, a todas las personas que han estado involucradas en este equipo y a reconocer también el esfuerzo que conlleva esta actividad. Para la gimnasia rítmica como deporte minoritario darle más visibilidad, más difusión y para Lagunac en concreto que se aprenden más niños y niñas a este deporte y que vaya creciendo cada vez más. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.